Acá, buen día, estamos acá grabando para el círculo de voto, el Villa de Voto Chess Club Vamos a jugar esta partida Pensada con Martín Barone Voy a cerrar acá el Whatsapp para que no me moleste nadie Y vamos a comenzar Bueno, voy a comenzar con una inglesa Vamos a ver, vamos a jugar seguros Vamos a ver qué tal nos va Bien Interesante Voy a tomar mi tiempo para pensar un poquito a ver cómo quiero jugar esta partida Puedo jugar con D5 tal vez Puedo jugar con B3 Pero voy a hacer el fianchetto Que seguramente debe estar bien Y él va a jugarme con D5 seguramente Ajá, no No hizo esa jugada Que yo pensé que iba a ser Bueno Vamos a empezar a presionar por la diagonal Esto debe ser bueno Este alfil siempre va en esta diagonal Eso seguro Bien Y ahora hay que pensar Cómo gestionamos esto Bueno Yo quiero impedir que me haga D5 Quiero impedir esa jugada Así que caballo C3 Impide el D5 de él Y todo está apuntando a controlar esta casilla Vamos a ver Vamos a ver Espero que se esté viendo bien Si, se está viendo perfecto Y vamos a concentrarnos A mentalizarnos Que esto es una partida pensada Que no es una partida rápida Y que tenemos que tomarnos nuestro tiempo Y bueno Entonces Nos fianchetamos Jugamos C4 Jugamos caballo C3 Bien Y él sigue moviendo peones Seguramente con la intención de jugar D5 En cualquier momento Está bien Una, dos Estoy defendiendo ahí Yo estoy con una, dos, tres Voy a Voy a seguir dominando el centro Ahora sí Con otro peón Esta jugada también es correcta Bien Él lleva una tercera pieza D5 Peón por Peón por Peón por Bueno Vamos a continuar nuestro desarrollo Vaya por acá Tiene que estar bien Para luego seguir con el Roque Roque de él Roque D6 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 Vamos a tomarnos nuestro tiempo Para esta jugada Me gustaría jugar con D6 Esta jugada debe estar buena ¿No? Torre por acá También debe ser interesante Para ampliar horizontes De este lado Vamos con esta ¿No? Ya que podemos ganar espacio Vamos a ver ¿Qué pasa acá? Fianchetamos, dominamos Bien el centro Hay que ver si reacciona así, si reacciona así O reacciona así, o reacciona así Alguna reacción central va a tener que hacer en algún momento No puede quedarse toda la vida a jugar en la sexta fila Vamos a ver 30 minutos Voy a sacar esta torre, puedo jugar torre acá Puede ser interesante torre ahí También puede ser interesante jugar con un peón por ahí Hay que tomar una decisión aquí Voy a sacar esta torre y la voy a colocar acá No, no me gusta La opuesta a jugar la tengo que hacer el torre por acá Para evitar cualquier tema en esta diagonal También para ver, a ver, dónde va a romper Vamos a romper con F5 tal vez Vamos a ver cómo quiere romper él, ¿no? En algún momento Tiene que hacer su ruptura Vamos a ver Estamos jugando con Joaquín Joaquín no, Martín Varone Joaquín 01 es su cuenta Vamos a ver qué sale Ok Ok Esa jugada no me sorprende Como vienen las cosas en esta partida Es que intente jugar por ahí Bueno, vamos a Vamos a jugar así Esta pieza me falta desarrollar por acá o por acá, ¿no? Vamos a hacer esta jugada a ver si Se intenta echarnos de esa manera Y dama por acá Terminamos el desarrollo no más Si me echan, vuelvo, ¿no? Mira vos Esta jugada puede ser interesante, ¿no? Si pego un por, alfil por Tiene que mover la torre Pero no, no logro nada, ¿no? Bueno Vamos a guardar por ahí Esta la tenemos en algún momento Este lo tenemos bien defendido Tal vez Ahí en algún momento Ganando más espacio Esa jugada Esa jugada Vamos a intentar Hay que cambiarle este, ¿no? La verdad que todavía no No me acostumbro a jugar Ajedrez ahí Este ¿Cómo se dice? Ajedrez pensado por internet El otro día jugó una partida Muy interesante Con un jugador Creo que de las Islas Bahamas Un lugar de esos Un lugar exótico Maestro Fide Y bueno Y me pude tomar mi tiempo para pensar Y estuvo bueno Acá podemos ver que Llegó todos los peones A la sexta fila Y está aguantando No más Esta jugada puede ser buena En algún momento Tal vez jugará acá Para avanzar ahí, ¿no? Si el alfil se va Un jarpeón ahí Para evitar este salto Después F4 Después C5 Y si me come Como Y habilito la torre, ¿no? Paso la dama Y ataco por ahí Paso la torre por acá Y ataco por allá Es un posible plan Rey ahí Bueno No le vamos a comer Vamos a hacer esta jugada Evitando este salto Esa me obliga, ¿no? A ver si como Ahora sí F4 Para jugar F5 Para tocar ahí También podemos jugar por ahí En algún momento Bueno Todos los peones en sexta De mi rival Tal vez No fue La inglesa Lo más apropiado Para Sacar ventaja, ¿no? Pero bueno La inglesa La inglesa es sólida, ¿no? Y no nos podemos quejar De esta posición Tenemos Un dominio absoluto Del centro, ¿no? Inclusive podemos intentar Llevar todos los peones A la cuarta fila, ¿no? En algún momento Tiene que hacer alguna Reacción central Lo que pasa es que Esta reacción Ahí vino la reacción Justamente Y bueno A comer Y avanzar Parece lo simple, ¿no? Vamos a comer Así Tiene que comer Y la vamos a jugar ahí Bueno Posicionalmente Logramos Un peón pasado, ¿no? Y defendido Y muy bien defendido Hay que admitir Que él se hizo fuerte Ahí, ¿no? Él tiene los caballos Ahí defendiéndose Entre sí Nosotros no nos podemos Aprovechar tan fácilmente Pero Podemos ir Mejorando nuestra posición De a poquito Así que podemos jugar Una cosa así, ¿no? Duplicar por ahí Ah, mirá Justo Un peón De a poquito La boca Un peón No No Un peón De a poquito Bueno, me está atacando acá también, no hay mucho que pensar ahí, ¿no? Hay que defender este, voy a defender ahí, uh, esa jugada fue muy mala, acá lo mejor era comer, esta jugada sí que es mala porque este peón en el final es una garantía, y me cerró y cerró su alfil, así que esa jugada sí que fue mala. Bueno, vamos a lo simple nosotros, que es el doblar torre, ¿no? Bueno, este por aquí, y paso a la otra torre. Y bueno, tal vez no jugué lo más óptimo. Bueno, pues vamos a analizar la partida y aprenderemos. Vamos a ver. Claro, esa jugada. Toda mi vida se basa en este contraataque, ¿no? Por la columna. Bien, y ahora vamos a intentar llegar hasta acá, ¿no? Él lo puede defender, ¿no? Siempre tiene alguna jugada que defiende. Y vamos a mejorar el caballo por ahí. Me parece que eso es lo mejor, ¿no? Mejorar el caballo por acá, tal vez. Él tiene que defender ahí, ¿no? Puede jugar también ahí. Para evitar mi avance. Bueno, defiende. Vamos a ir mejorando de a poquito. Ahora le sacamos esta casilla se avanza, si se va a ir, le podemos comer. Tiene que tomar con el peón y cada vez está peor, ¿no? Ahora podemos, inclusive, hacer un plan lento, ¿no? De triplicar sobre la columna. También podemos intentar ganar, ¿no? Ganar un peóncito por ahí, ¿no? Cayo por acá, se mueve de torre, me como este. Me gano un peón. Dama por acá, vuelvo. Este está defendido. Este juego es importante, ¿no? Porque también estamos marcando estas casillas. Vamos a ir mejorando las casillas. esta jugada puede ser hay un gato gris que está bajando por el techo, me distraigo con todo yo hay un gato gris increíble y bueno me estoy aburriendo son partidas muy largas esta jugada puede hacer él si quiere ¿no? para intentar no perder el peón puede ser lo mejor claro esta jugada bueno y después dama por acá tal vez para avanzar por ahí puede ser puede ser bueno vamos a ver que acontece entonces si caballo por acá me equivoqué ¿no? tal vez tenía esta, era mejor, ganaba peón no sé si se dará cuenta si jugara un a6 ahí después de que le estamos haciendo esta ¿no? a6, esa, caballo acá, caballo por, peón por defender luego podemos seguir atacando vamos a ver yo creo que tendría que jugar esta ¿no? pero tampoco es garantía esa jugada este avance por ejemplo no puede retroceder acá porque la torre está entrando en la séptima torre acá puede ser otra ¿no? para este avance tener esta jugada siempre hay que recordar que existen estos avances bueno, esa me hace ajá, pego una avanza es la que obliga ¿no? pego una avanza es la que obliga caballo por acá caballo por caballo, pego un por vamos con esta pasa que si tiene que hacer esta única caballo por caballo, caballo por, caballo por acá caballo por acá, caballo por acá y caballo por ahí ¿no? o caballo, caballo y caballo tiene que decir así a la banda caballo por caballo esta casilla tiene que ser nuestra después o sea, después de caballo por caballo, pego un por caballo por aquí dibujar esto ¿no? para llegar acá tiene que ser nuestro plan podía haber jugado esta antes ¿no? bueno, acá se está colgando pieza esta no hay que pensarla hay que comer hay que comer bueno y ahora ¿cómo seguimos? sí 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 Qué raro que jugó ahí, ¿no? Qué raro que jugó ahí, ¿no? Qué raro que jugó ahí, ¿no? si esta jugada hacke se va de rey me pongo el peón se hace cualquier cosa hacke igual se va de rey y puedo entrar por ahí y después puedo intentar hacer algo así quiero ver si tenemos que lograr llegar acá y una vez que llegamos ahí ganamos la partida pasaron dos gatos grises por el techo uno joven y otro viejo yo les comento no más vamos a intentar llegar el otro día recuerdo la partida con Gatti lo mal que jugué hubo muchas críticas sobre esa partida entonces por eso decidió hoy jugar una inglesa pero bueno seguramente sobre esta partida también reciba críticas vamos a ver que es lo que pasa estamos esperando el movimiento de nuestro rival tenemos que llegar por aquí y bueno mientras esperamos me voy a estirar porque no estoy aburrido esto es jugar ajedrez pensado es difícil es difícil acostumbrarse a que tenés media hora en el reloj es otro mundo otro mundo completamente diferente esa jugada bueno y acá es donde tenemos que pensarnos si le cambiamos las damas haré un hack enzo entonces si le cambiamos las damas se le cambiamos las damas le cambiamos las damas las damas Después de mucho pensar, estoy viendo que si le doy un hack por acá, tiene dos posibilidades el rey, si se va por ahí, le puedo hacer dama por dama, torre por, torre por y amenaza si se va por acá atrás, si se va por ahí, hay que pensar, a ver que pasa si se va por ahí dama por dama, torre por igual de todos modos vamos a llegar a un final, así que este hack habrá que darlo acá cambiar las damas inclusive también es ganador cambiar las damas de una también debe ganar, ahora el rey tiene que retroceder cuando quiero hacer la retirada del rey, dama por dama voy a hacer, si se viene acá después dama por dama, torre por, tocando el alfil si se viene por acá, dama por dama, torre por, caballo acá, tocando el caballo, tocando el peón y le cambio el caballo, lo hago caballo por caballo, y listo pieza entera de más y ahí estoy viendo por mi ventana que hay otro gato también está ahí la gata más asustadiza del barrio que es negrita cese acá mi ventana da justo justo a un patio bueno, ahí estamos esperando el movimiento de nuestro querido martín tiene dos posibilidades esperemos que juegue rápido porque no, porque se tome todo el tiempo del mundo en hacer su jugada ya sé realmente, vamos a volver para atrás pero no me equivoqué cuando tenía que, tenía este caballo por aquí que ganaba peón parece que esa era la mejor opción ¿no? aunque posicionalmente este peón debe de ganar este peón gana el final ¿no? con o sin ventaja de sin de ventaja de material este peón es muy fuerte ok viene esa jugada dama por dama dama por dama dama por dama por dama por aquí buscando este, buscando cambiar ahí si me cambia como de torre se va de rey vuelvo y pisa de más ¿no? vamos a hacer premuga ahí que si se va de rey a un plato de que se va de rey y se va de rey se va de rey y que se va de rey ahi no caballo por caballo torre por torre por a esa jugada no pasa nada y salgo con el caballo por ahi este caballo no tiene casillas salgo con el caballo bueno ahora si empieza entera de mas aca existe torre por peón caballo por y caballo jaque si puede ser no es bueno eso igual no es bueno como hace caballo por voy a jugar voy a jugar asi bueno hay que intentarlo esta jugada puede ser puede ser que intente defender asi intente defender todo efectivamente intenta defender todo vamos a jugar vamos a jugarle ahi voy a defender con el peon esta no puede porque estoy tocando ahi si defiende con peon voy a hacer esta maniobrita defiende nomas el muchacho bueno voy a hacer por aca voy a intentar maniobrar asi el fil por ahi me hace no me deja bueno torre por aca voy a intentar voy a intentar jugar asi no veinte minutos para el se nos hizo larga la partida bueno si vemos la posicion tiene esta torre que esta cumpliendo absolutamente todas las funciones se me come ahi no pasa nada voy a hacer esta jugada se me come este como gompeon mejor para mi tengo una columna abierta por donde atacar ok hay caballo por aqui puede ser que se venga por alli vamos a hacer esta vuelta por aca vamos a cambiar vamos a jugar caballo por aca en un momento vamos a cambiarle bueno este va a llegar va a ir a esta casilla en un momento este avance tiene que ser bueno tambien si me cambia si me cambia esta casilla es mia ahi tiene esta casilla ajah esa se vamos ahi quiere evitar ese tema puede ser algo asi tambien puede ser un jaque por aca en un momento no esta tambien tiene pinta no lo que tengo que impedir que un caballo se coloque ahi no nunca voy a comerle puede ser que intente hacer algo asi aqui estoy por ahi ok estoy por ahi ok ok ahi 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 vamos a hacer esta facil peon por directo ahi que me voy a estar preocupando por esta posicion peon por este caballo esta controlando todo la torre esta controlando todo y caballo ahí me toma de peón encima toma de peón yo pensé que iba a tomar de caballo mejor aún este por acá puede ser voy a hacer esta voy a hacer esta vamos a ir por acá voy a mostrar este caballo que no está haciendo nada de este lado del tablero voy a intentar dar esta vueltita peón avanza torre al fondo voy a intentar dar esta vuelta por acá voy a hacer este hack puede ser interesante tomo de peón tomo de peón y después el caballo ahí me había ganado una partida antes en la noche más larga de Ushuaia hace mucho mucho tiempo ok ese por ahí vamos a hacer este hack ok 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 No, 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 no. Como con peonio este caballo ocupa esta casilla, este caballo acá estuvo muy mal ubicado, creo que lo mejor es traer el caballo de vuelta por aquí, y bueno. Es un caballo de más, ¿no? Vamos a hacer pre-move y vamos a esperar el próximo movimiento. Vamos a ver esto. Tomo de peón. Y esta jugada, ¿no? No, que vaya acá. Ah, esa me hace... Vamos con esta. Vamos con esta. Torre acá, torre por, caballo por... Este se va por acá atrás, peón avanza, rey, peón avanza, ganando, ¿no? Bueno, a ver si estamos ganando. Igual hay que esperar el próximo movimiento. Tira este peón. Peón. Torre acá, torre por, caballo por, alfil por tiene todavía. Este caballo queda ahí. Alfil por, peón avanza. Peón, peón avanza, alfil por, caballo por, peón. No, no me convence, no me convence. Lo que pasa es que este peón también puede avanzar, ¿no? Puedo tirar este peón para adelante. Y después jugarla acá, ¿no? Y después jugarla acá, ¿no? O jugarla así, ¿no? Y después tiro este peón para adelante y le coro, ¿no? Se nos está haciendo muy, muy largo. Seguramente, ajá, esa. Con mayor razón, ¿no? Con mayor razón, ¿no? Esta jugada, ¿no? Sando torre por. Si me come, le como. Como este. Haciendo dobles diversos. Haciendo dobles diversos. Haciendo dobles diversos. Y es para rendirse ese hacke, ¿no? No creo que sea esta partida Ya es una calidad entera Bueno, final de la partida No más Vamos a poner ahí en otro tablero Para poder analizarla Y bueno Vamos a ver la partida Un breve resumen Acá había que jugar con T5 Yo me imaginé que iba a jugar con T5 ahí Fijé 7 Caballo por acá para sostener este Caballo por acá se ha jugado antes esta posición D4 y D5 Interesante, ¿no? Yo jugué 4 Enroque, enroque, D6 Y este peón ahí Ahora vamos a ver, ¿no? Pero Bueno, la apertura fue No creo que tengamos nada que ver acá, ¿no? Vamos a esperar un poquito más Pero... No pasó nada Nada grande en la apertura Se podía jugar con B3 Yo llevé la torre por ahí Y con F5 Y con F5 se podía jugar acá, ¿no? F5 era una jugada que Que me molestaba Pero bueno Igual no iba a tomar Alfil G5 Podía ser, ¿no? Una cosa así, ¿no? Podía ser Caballo F4 Buscando algún tema por ahí Podría ser Interesante Alfil H6 Rey H8 Yo jugué F4 Tal vez acá Mejor E5 Dice Ya, peón por Alfil por, ¿no? Ah, tenía ese golpe Que lo había visto en algún momento Y no sé por qué No lo hice, ¿no? Tal vez Le temía mucho a esta posición Pero no No hay que temer acá, ¿no? F4 No le gustó G4 Le gustaba más Para G5, ¿no? Ya, peón por Dama por ¿No? Con múltiples amenazas Vamos a avanzar acá al peón Genera un peón pasado en un final, ¿no? B3 está bien C5 Era mala Yo acá me imaginaba peón por Y iba a tener que tomar de este peón, ¿no? O con el caballo, tal vez Mirá Algo así, ¿no? Jugar esta posición No sé No reporta gran ventaja para mí Pero es una leve ventaja, ¿no? Torre F1 Torre C8 G4 Torre C7 Bueno, ahí H6 Había que intentar acá Ya quedó mal, ¿no? Yo juego caballo G3 G5 Caballo H5 Y alfil F3 Mejor, ¿no? Inclusive porque podemos llevar los dos caballos ¿No? Rey H8 Ponerle Existen Alfil por P1 por Caballo G3 Por ejemplo Rey H2 Y caballo Ahí puede ser ¿No? Eso puede ser bastante fuerte Torre D7 G5 Buena Torre D6 Bueno, torre D6 Un error, ¿no? Caballo H5 Había que hacer Había que cambiar acá Y H4 Y había que jugar esta posición Elfil C8 tal vez Dama E2 Buscando este Y este no se puede defender Y no, no hay jugadas buenas, ¿no? Está entrando la dama Y estamos con ventaja A la torre por F6 No le gustó Caballo H5 Era mejor, ¿no? Mirá, ozipión por Dama G5 Rey H8 Y torre por ¿No? Un mejor remate ahí Torre por No lo vi Caballo F5 mejor, ¿no? Una cosa así Ah, mirá Y si me come acá Esta, ¿no? Y si me come acá Vamos a ver así Eso no lo vi Eso no lo vi Yo simplemente acá Cambié todo, ¿no? Acá me esperaba Caballo por Torre por Y jugar esto Peón de más Al final me lié un poco Di unas cuantas vueltas Pero está bien, ¿no? Todo esto está perfecto El caballo viene a la casilla buena Y bueno Y el ataque doble Bueno Buena partida Hay que Ver un poquito más De la inglesa Me jugaron raro Y bueno No se puedo jugar Lo que me hubiese gustado Bueno Será hasta la próxima Esta partida fue La partida La segunda ronda Del torneo De voto Espero que les haya gustado Hasta la próxima Chau 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 Chau